La reina que matará en mis adentros Ya no tengo que buscar la pobreza y mi cabrón Ya no va, no me voy a perder Ya no va, ya no me voy a dejar Para ser de los pecados Solo quiero la tierra y el mar Solo quiero la tierra y el mar Solo quiero la tierra y el mar